pesca señores, pesca, pesca la trae, ay que paso papá ayarines, ay pues bueno amigos, hoy estaremos en este lugar nuevamente donde anteriormente sacamos o logramos la captura de un cuchareto esta vez vamos a probar con una vamos a probar con un nuevo método lo que sería utilizando lombrichillona que sería muy efectivo para este lugar vamos a ver que tal nos va y bueno, que empiece la pesca esta sería la carnada que vamos a utilizar en el video de hoy una lombrichillona este sería el primer pedazo que hemos colocado como pueden ver, sigue moviéndose y esta la vamos a acomodar ahorita mientras tanto la vamos a guardar acá pero no no, esa marrana listo, ya estamos acá terminando quedaría algo así lo ideal sería tratar de siempre lanzar hacia bien el centro del río aunque no se alcanzan a llegar pero hacemos lo posible aquí quedaría la línea esperemos a ver que resultados tenemos y vamos a acomodar el otro pedazo en este otro tipo de anzuelo en este caso el otro pedazo de lombrichillona que nos cubra siempre todo el 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 anzuelo primera vez pescando con este tipo de lombrichillona vamos a ver que tal nos va en el día y bueno pues aquí estaría amarrado al otro punto esta sería la línea en la parte de acá la hemos colocado vamos a ver, esperar y bueno vamos a seguir pescando esta vez con línea de mano antes estaba pequeño se soltó se soltó si se soltó espere, espere, espere que está ahí nada más arriba, arriba, arriba muy bien es muy feo no traemos las pinzas no, no traemos las pinzas ok, si está pequeño se lo vamos a liberar guarda todo así pierda la captura así pierda la captura así pierda la captura no, se soltó no, se soltó no, pero es que está solo por ponerme a darle ese pincho o todo ¿para qué? ¿viste ahí? oh, te sueltas no, 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 no no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están? Esta mierda está grande ¡Pesca! 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 ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Sácale! ¡Se soltó! ¡No se soltó! ¡Vean lo que hizo! ¡Pesca! 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 ¡Lo pensó! ¡Lo pensó! ¡Enganchelo! ¡Quité la caña y coja los días! De una a mano A la mano ¡A la mano! ¡Pesca! ¡No se soltó! ¡Pesca! 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 ¡Adelante! ¡La cartulita! ¡Pesca! ¡Pesca! ¡Era como que un yaste o un amarillo! en qué parte en qué parte que era un amarillo yo creo bueno tiempo porque mayores donde no hubiéramos ha practicado esto de los señuelos con peso nadie nos hubiera dicho nada es que señores se soltó y todo esto se soltó porque hay que tener la línea templada lo más que se pueda vamos a continuar de pronto está por ahí nuevamente pesca señores y están en este lugar precisamente sí está tirando ya está